La operación tiene internacional para ser independiente a la OEA. El gobierno tiene una obligación de referir a recursos nacionales. Por lo tanto, quiero decirle que ya está planteada la solución, porque la CEO no se puede, porque se puede conceder, hay que avanzar. La gente y la población están perdidas en mujeres en el mar, han empobrecido a lo largo de que no se ha encontrado piedras, pero no se puede sacar a la ley, activar la economía, y por tanto, en este proyecto, hay un poco de espacio en el distrito. Y es que, en la dificultad ciudad anteriormente, hemos pensado en las nuevas situaciones y en las generaciones que vivimos. Pero, conjuntamente con los vecinos de California, vamos a ubicar a los sitios donde los niños puedan tener un espacio de dontero. No es caro, por favor. Es caro. Vamos a dar lo que ya no hay, no podemos insumir. Cada vez que tenemos esos dos niños, superan esa actividad con todo lo que tienen que tener y dan los espacios necesarios. Los vecinos que están muchos padres en California y en todas partes, van a dar esos espacios para acudirse, que esos niños tengan esos espacios de distracción, y sobre todo, también, los fraternianos, las madres, sus padres, etc. Recuerden que todos sus utilizadores de ustedes están en nuestro plan. Gracias por hacernos recordar la ayuda de ustedes. Muchas gracias. Aquí estoy con Sarita, nuestra candidata Trujillo. Estamos con Mariano Llupanqui, candidato también para el gobierno regional. Como ve usted, hay una unidad de trabajo. Esperamos que el pueblo de Trujillo y de Víctor Largo nos respalte. Eso quiere decir meterme en la mesa de trabajo en Lima y empujar para que este proyecto termine en el Ministerio de Economía y Finanzas con una mesa de trabajo con ellos también. La experiencia para conseguir los desagües de Buenos Aires Sur es el buen camino y vuelvo a reeditar que con esa experiencia llevaré a la solución definitiva. Víctor Largo es uno de los distritos que más recaudación tiene. Sin embargo, hay zonas que todavía están de alguna u otra manera olvidadas. ¿Cómo va a ser para... Terminando con la corrupción. Hoy expliqué que ingresan a Víctor Largo 35 millones de soles. ¿De acuerdo? Y de esos 35 son 4 millones solamente para inversión, entre comillas, que se gastan en proyectos, en todo ello. En sí, inversión cero. Se cambiará totalmente esto. El 80% para inversión, 20% para gasto corriente. Ahí ya estaremos. ¿Espera acabar con el continuismo que ha tenido APP en estos últimos años? Yo no. Yo creo que el pueblo está cansado de ver alcaldes con sentencia, de corruptos, persecución, malos manejos y un abandono total. Y ahí está la pandemia. Miles de muertos y la municipalidad nunca pudo comprar un equipo de oxígeno a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre su equipo de trabajo con el de otros candidatos? La diferencia es que llevo gente emprendedora, gente de trabajo, gente profesional, gente joven limpia y que no tiene ningún antecedente. Si Dios, el pueblo, si me elige el 2 de octubre, el 3 de octubre estaría involucrándome ya. Porque son cuatro años y el pueblo de Víctor Largo sabe que yo no pierdo el tiempo. Al igual, cuando fui alcalde y me dieron la oportunidad, a los tres meses ya estaba yo haciendo todas las pistas de Buenos Aires. Con esa rapidez y esa parte ejecutiva que tengo, igual voy a trabajar con el mismo empeño como si fuera el último día porque necesitamos que Víctor Largo salga del abandono. Me acompaña Miguel Carrasco, es un joven abogado de una familia numerosa de Buenos Aires Norte y tiene también su estudio jurídico y ayuda muchísimo a la población. Fernando Canales es un joven empresario, tiene 30 años y es administrador de empresas, es directivo del Contre ECO y está sumando muchísima gente en ese sector porque es una persona de muchos servicios y de tradición social. Vamos a meternos al tema de la playa, vamos a hacer los centros turísticos y atractivos del distrito para atraer a Buenos Aires nuevamente la población con los shows artísticos, las ferias artesanales. Vamos a encaminar una repavimentación total con asfalto en caliente al distrito. Vamos a cambiar desagües en liberación social y en otros sectores que están ya obsoletos que ya tienen más de 40 años. Vamos a pavimentar todo el distrito totalmente. Será cero tierra, agua y desagüe para todos los sectores. Para lo que es San Andrés Bajo, para lo que es Papa Francisco, Martín Arias, Señor de los Milagros, Cristo Moreno, Las Palmas y en todos los sectores no habrá y vamos a un sector que esté en presión día, la encalada y la arbolera. La arbolera la dotaría de agua potable. Vamos a pavimentar, es un pequeño sector que vive aproximadamente cerca de unas 300 familias y a ellos están en un total abandono desde la fundación de Vitoral. Ahí estaré con ellos, tomando agua de pozo y vamos a llevarle el agua potable y el desagüe porque se merece uno mejor también esta población. He puesto como ejemplo gente que vive cobrando de la municipalidad y que no trabaja. Y ese tipo de desinvergüencería de que poner la novia, el hermano, el primo de APP, conmigo se acaba. Así que que vayan listando sus maletas que llegan con cesáreas. Y llevaré dos gatos flacos para que se engorden en esa municipalidad. Hemos hecho una exposición amplia de todas las propuestas con seriedad. He mostrado las cifras para que sepan de dónde van a venir los recursos, cómo vamos a manejar los recursos. He mostrado cómo se dispendia el dinero de Víctor Larco y cómo vamos a corregir estos errores y este de falco que se hace en la municipalidad. Porque el pueblo de Víctor Larco no se merece estar como está. Si con un millón de soles al año puede hacer 200.000 metros de pistas, imagínense, kilómetros de desagües y modernizar la ciudad, urbanizar la ciudad, imagínense lo que vamos a hacer con 45 millones de soles que ustedes han visto. ¿Qué parece que les ha visto? ¡Gracias! ¡Gracias!